Bueno, bien, abrimos un nuevo blog en la tarde de Canal 26, Santi. Sí, y vamos a hablar de un avance tecnológico, científico también. Tiene que ver con algo que generaron los científicos, los ingenieros, mejor dicho, de un instituto en Massachusetts. Y son unos parches que pueden venir a reemplazar al ultrasonido. Son parches que se van a convertir en productos de imagen portátiles que los pacientes podrían llevar a casa desde la consulta del médico o incluso hasta comprar en una farmacia. Los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts diseñaron este parche adhesivo que permite obtener imágenes continuas por ultrasonidos de los órganos internos durante 48 horas. Las imágenes por ultrasonidos son una ventana segura y no invasiva, pero requieren de equipos muy grandes. Ahora, un equipo científico diseñó este parche adhesivo que es del tamaño de un sello que se adhiere a la piel capaz de proporcionar imágenes de los órganos durante 48 horas. Gracias. 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 Gracias.